¡Buenos días, queridos alumnos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien y deseosos de poder aprender, como siempre, un tema nuevo e interesante. Bien, chicos, para el día de hoy yo les tengo un temita que sé que les va a fascinar. Y muchos de ustedes se van a dar cuenta que utilizaban estos barbarismos, pero que no sabían que se llamaban así. ¿Correcto? Bien, empezaremos entonces por mencionar qué cosas son los barbarismos. Pues bien, se llaman barbarismos a aquellas incorrecciones, aquellas incorrecciones que consisten en pronunciar o escribir mal las palabras. ¿Correcto? Cuando pronunciamos o escribimos mal las palabras, estamos incurriendo en barbarismo. Pero eso no es todo. También decimos que es un barbarismo el emplear vocablos impropios, no adecuados. ¿Sí? ¿Por qué se dan o por qué se presentan los barbarismos, mis? Vamos a ver. Muchas veces se van a presentar porque el hablante o el emisor tiene falta de conocimiento. Puede ser que estas personas no sepan que estén utilizando un barbarismo. Y muchas veces las personas no lo saben porque no se toman el tiempo de buscar esa palabra en un diccionario. Otro, otra de las causas es también en la confusión que hay en pronunciar, ¿no?, una palabra. En pronunciar una palabra. Esas son las causas principales por las que se producen los barbarismos. Pero todos los barbarismos presentan características. En este caso nosotros vamos a hablar de tres características que tiene el barbarismo. La primera de ellas aparecen durante la infancia. La segunda de ellas nos dice que estos barbarismos son comunes en los verbos irregulares. Y la tercera nos dice que estos barbarismos son errores o se cometen estos errores al momento de pronunciar algunas formas de plurales. De plurales. Veamos ahora cada una de estas características. La primera nos decía que aparecen durante la infancia. Cuando están aprendiendo a hablar, los niños, pueden aparecer barbarismos. Pero estos barbarismos aparecen por falta de conocimiento. Porque una personita, cuando tiene dos añitos, tres añitos, no sabe cómo se escribe. Simplemente empieza a pronunciar la palabra porque así la escucha. Pero es por su misma edad. Es decir, incurren en barbarismo, pero sin darse cuenta. Ahora, nos dicen también que los barbarismos son comunes en los verbos irregulares. Cuando un verbo se conjuga de manera irregular, muchas veces aparece el barbarismo. Por ejemplo, cuando escuchamos decir yo sepo, ¿no? Y está incurriendo en barbarismo porque no se debe decir sepo. Lo correcto y la verdadera conjugación es yo sé. ¿Qué pasa? Mis, 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 mis. Dime, Pepito, ¿qué pasó? Mis, mi hermanita dice yo sabo. Ah, ¿ya ves? Aquí tu hermanita también está incurriendo en barbarismo porque no se dice yo sabo. Se dice yo sé. Pero poco a poco yo sé que tú le vas a ir enseñando a tu hermanita porque ella está incurriendo en barbarismo porque tiene falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Y la tercera característica nos dice que se van a producir los errores a la hora de formar plurales. Pueden ser que haya confusión a la hora de crear plurales en el castellano o en español. Como por ejemplo, cuando se utiliza la palabra pieces, que es un barbarismo. Lo correcto es decir pies. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de barbarismos? Tenemos barbarismo fonético, barbarismo ortográfico y el extranjerismo. Esos tres tipos de barbarismo vamos a ver en este momento. Empecemos con barbarismo fonético. Mira, fonético, ya sabemos nosotros que la palabra fonético proviene de fono. ¿Y qué significa fono? Sonido. Entonces, los barbarismos fonéticos son aquellos que se producen cuando se le agrega o se omite o se cambia de ubicación una letra en una determinada palabra. Ahora, recuerda, barbarismo ortográfico, agregamos, omitimos o cambiamos las letras. Miren los ejemplos. Miren los ejemplos. Indiosincrasia, ¿no? Esto está incorrecto, es un barbarismo. Lo correcto es idiosincrasia. ¿Qué ocurrió? Le agregaron una n aquí. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Nadies. Naideo. Naidenen. Lugar de nadie. ¿No? Esto, ¿qué significa? Es incorrecto decir nadies. Nadie, naide o naide. Y por último tenemos la palabra pantomina, que también es un barbarismo, ya que lo correcto es decir pantomima. Aquí se cambió la palabrita. Como ocurre también en exilado, por exiliado. Aquí le faltó, ¿no? Le faltó una letra. Luego tenemos los barbarismos ortográficos. Estos los vamos a reconocer cuando se comete un error debido al mal uso de grafías o el mal empleo de los acentos o tildes. ¿Bien? Ejemplo. Obue. Por obue. Lo correcto es obue. No obue. Estamos tildando en una vocal que no corresponde. Membresía. También. Aquí hay un error. Lo correcto es membresía. Se escribe con C, no con S. Luego tenemos herbívoro. Mira cómo han escrito herbívoro con V. Cuando la primera debe ser B. Ectogramo. Por hectogramo. ¿Te das cuenta? Aquí se le ha agregado una tilde. Y no es correcto. Intérvalo. Por decir intervalo. Ahora bien. Vamos con el extranjerismo. El extranjerismo se da, es un tipo de barbarismo, y se da cuando utilizamos palabras extranjeras. Cuando me refiero a palabras extranjeras, estoy indicando a palabras ingleses, franceses, o francesas, o alemanas, ¿no? Que no corresponden al español. Vamos con los ejemplos. Consulting. Lo correcto en español es decir mercadotecnia. Y lo correcto en español es decir garaje. Carnet. Lo correcto aquí es decir carné. Mol. Por centro comercia. Entonces se están dando cuenta, chicos, que no debemos utilizar palabras extranjeras. No podemos mezclar estas lenguas. Bien. La persona que lo hace está incurriendo en barbarismo. Mi, mi, yo sé uno, yo sé. Dime, Juanita. Mi, por ejemplo, yo escucho mucho decir a las personas, si alguien le dice, ay, nos encontramos para ir al supermercado. La persona dice, ok, eso también es un barbarismo, por supuesto. También es un barbarismo. Porque la persona en español lo que debe decir es, está bien, te espero, allí nos encontramos. Bien. Ahora, recordemos. Los extranjerismos son un tipo, ¿no? De barbarismos. Pero a su vez nosotros vamos a estudiar cuatro tipos de extranjerismos. Anglicismo. Se presenta cuando se producen o pronunciamos palabras inglesas, ¿no? Hobby, parking, smartphone, magazine. Galicismo. Cuando utilizamos palabras francesas. Por ejemplo, tenemos boulevard, bouquet, gourmet, beige. Luego tenemos italianismo. El italianismo, por ejemplo, cuando se utiliza la palabra grafiti, capela, acapella, espagueti, paparazzi. Y luego tenemos el germanismo. El germanismo se va a dar o se va a producir cuando nosotros utilizamos palabras alemanas, alemanas, ¿correcto? Tenemos acá, kindergarten, bunker, shop, legmovi, bleimotip. Entonces, todas estas palabras son barbarismos. Recuerden, por favor, aquí tenemos varios ejemplos donde se han utilizado los barbarismos. Yo solo te voy a decir unas cuantas. Por ejemplo, ayer viniste es tarde. Viniste es no debe llevar ese. Lo correcto es decir viniste. Otra aquí. Dice, ¿vienes a la inauguración del teatro? Inauguración. Mal escrito. Lo correcto es inauguración común. Acá. Hubieron muchos niños. He equivocado. Lo correcto es decir hubo muchos niños. Luego. Ayer me trompecé en el parque. Lo correcto es decir tropecé. Así es que chicos, mucho cuidado con la manera como hablamos y como escribimos. Para no incurrir en barbarismos. Bien chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Bye bye. Bye bye.